En enero, una tarde, tomando mates con Roberto, un amigo, le comentaba que cuando era precandidato a intendente existía la máquina Olivetti 44, con la cual escribíamos los comunicados de prensa que llevábamos a la noche para que se leyera en Radio Chacabuco en la mañana del día siguiente. Pasaron más de 22 años y la comunicación cambió de manera estripilosa. Entonces él me dice, mira Julián, ¿por qué no queremos una forma de comunicarnos en forma directa, personal, con la gente? ¿No tenés más a ser un youtuber político? Me dice, bueno, dale, vamos, probemos, ya estamos haciendo eso, así que bienvenido a esta experiencia, esperemos que cumpla con los propósitos que teníamos con Roberto, que es poder hablar de cerca, poder sentirnos más cerca, poder compartir, poder escucharnos. El gran desafío es que podamos escucharnos en nuestros corazones y en la profundidad de nuestra mente, no en la superficialidad del pensamiento o de los comentarios ligeros, sino lo que sentimos y lo que creemos cada uno de nosotros. Ahí está el secreto, que podamos interpretarnos en la profundidad de nuestro sentimiento y de nuestro pensamiento y lo podamos construir un pensamiento que nos movilice y que genere sueño hacia el futuro. ¿Por qué? Yo soy un militante político, un militante de la patria, un militante... Soñé siempre que quería para los demás lo mismo que deseaba para mí. Y la militancia política es lucha, centralmente lucha, luchar por superarse uno, dar ejemplo uno, porque quien milita y quiere convencer que una idea o un proyecto es lo mejor para los otros, primero tiene que dar ejemplo de vida, testimonio de vida. Quizás lo que nos falta, quienes más responsabilidades tenemos, más testimonio de vida debemos dar. Por lo tanto la política es servicio, por más que se la quiera bastardear, por más que se la quiera descalificar. Si la política no es una actitud de servicio de un liderazgo personal, no de un liderazgo que impone, sino de un liderazgo que contagia, que atrae a partir del testimonio de vida, a partir de lo que se dice y a partir de lo que se hace. ¿Por qué una política de vocación de servicio? Esta va a ser una forma de comunicarnos para escuchar lo mejor tuyo, la profundidad de tu idea, la profundidad de tu pensamiento y poder convertirlo en propuestas hacia el futuro. Gracias y hasta cada momento.